¿Qué es el avión de Nicolás Maduro vinculado al presidente de Venezuela? Tanto ayer lo dijo el listing diario, hoy lo reafirma también el periódico diario Libre, de que esta aeronave, una segunda aeronave, estaría siendo también vinculada a Nicolás Maduro y está retenida en el aeropuerto internacional Doctor Joaquín Balaguer, en el Higuero. Y esta aeronave, que es un Falcon 200X con matrícula IV3360, se vincula a que también es del presidente Maduro y que ha sido retenido por las autoridades dominicanas, precisamente respecto a la investigación que ellos llevan a cabo por haber sido adquirido. Ustedes saben que en República Dominicana los Estados Unidos tiene un bloqueo económico para el caso de Venezuela, ya podemos bajar aquí un momentito, para los casos de Venezuela que se prohíbe a las empresas de los Estados Unidos tener algún tipo de relación comercial. Y de acuerdo a lo que ha dicho el Departamento de Estado, pues el otro avión, que fue ya el que se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, fue comprado a través de un tercero por unos 13 millones de dólares, y que entonces bajo esa condición y por investigación de lavado de activos, el gobierno de los Estados Unidos, de manera específica, el Departamento de Estado, pues confiscó esa aeronave. Ahora, y como bien ustedes vieron en el día de ayer cuando presentamos aquí parte de lo que decía el presidente de la República, que en la semanal le preguntaron por la posibilidad de que si es cierto que hay un segundo avión de Venezuela retenido en las mismas condiciones, el presidente dijo que no tenía la información para compartirla. Luego de esto, los medios de comunicación, pues han hecho más énfasis en este aspecto y han reiterado, de acuerdo a información de fuente, de que efectivamente esta segunda aeronave se encuentra retenida en República Dominicana a solicitud de los Estados Unidos. Estas aeronaves, como bien se han informado, República Dominicana tiene empresas que dan mantenimiento, y alguien explicaba hace un tiempo de que era en otro país, cerca, próximo a nosotros, donde se daba mantenimiento anteriormente, pero por situaciones que se han estado dando, las empresas pues se han mudado, ya no están ahí, y entonces aquí en la República Dominicana hay empresas que se dedican a dar mantenimiento, y en el caso específico del aeropuerto de Ligüero, ustedes saben que lo que más sale de ahí son vuelos privados, es decir, vuelos charter, no hay tantos vuelos comerciales, creo que hacia Haití es una de las rutas de vuelos que hay en el aeropuerto Ligüero, no puedo hacer referencia a otras, pero por lo menos de manera específica de temas internacionales, es el que conozco de aquí, y luego está en materia comercial, y luego ya los vuelos privados sí salen la mayoría de ellos de ese aeropuerto. Entonces desde ahí a esa aeronave presuntamente le estaban dando mantenimiento, y ha sido retenida. Muchos se han preguntado el tema del secretismo de las autoridades dominicanas respecto a informar sobre la retención, porque se supone que para ello tiene que mediar una orden judicial, efectivamente. Y hablaba ayer con un funcionario judicial que me explicaba que en estos casos hay una sentencia, una orden judicial que viene desde Estados Unidos, esa orden judicial pide auxilio a la República Dominicana a través de la cooperación jurídica internacional, y los jueces aquí solamente cumplen con un formalismo jurídico en aspecto diplomático genérico, en el cual le dice al Ministerio Público, usted está autorizado a dar el auxilio a Estados Unidos en este caso, para que haga lo que le está pidiendo a través de la cooperación jurídica. Pero República Dominicana no tiene vínculo con esta investigación, República Dominicana no participa, o sea, no maneja información respecto a esto, solamente sirve como auxiliar, ya que eso se está haciendo en su territorio. Y toda esa información es confidencial, es decir, que las autoridades no manejan, y las leyes de Estados Unidos, me explicaba este funcionario judicial, que las leyes de Estados Unidos establecen el secretismo en todas las actuaciones judiciales hasta que sea final. Entonces, que la República Dominicana está obligada a resguardar ese secretismo porque no están actuando bajo la jurisdicción nacional, sino la jurisdicción internacional, amparado en la Convención de Palermo, también en la Convención, en la Ley de Lavado de Activos que tenemos en la República Dominicana, que dice que a través de la cooperación jurídica, pues se pueden hacer secuestros, decomisos, todo lo que se pida, que esté dentro del marco de la ley, pero no tiene una vinculación para el Estado Dominicano. Todo esto se hace y se entrega al país requiriente. Y más de ahí, pues no pasa nada. Por eso es que ustedes han visto que ni la Procuraduría General de la República ha hecho referencia a este aspecto de investigación porque ha sido un auxiliar, y en estos casos quien le corresponde hablar ya sería al Canciller o la Cancillería Dominicana, porque el tema de cooperación internacional se tramita a través de la Cancillería, de Estado a Estado, llega al Departamento de Cooperación Jurídica, eso entonces luego va a la Procuraduría o a un tribunal, dependiendo a qué instancia corresponde, y por eso las autoridades pues están obligadas a mantener secretismo y quien está autorizado a emitir cualquier información previa es el país requiriente. Esto se ha hecho no solo con Estados Unidos, se ha hecho en otros casos. Yo recuerdo muy bien, y me llegó a la mente fresca ayer cuando conversaba sobre este tema en el caso de Brecht, ustedes recuerdan que cuando se hizo toda esa investigación en 2017, que no fue, no resultó como uno quería, pero sí había diligencia de investigación, y yo recuerdo que en esa solicitud hacían solicitudes a Panamá, a Estados Unidos, no había Estados Unidos, probablemente sí, pero había en otros países de la región, pero más específicamente en Panamá, porque ustedes saben que estaba el tema de las empresas offshore, entonces hacían ese requerimiento de cooperación jurídica, auxilio judicial, en este caso le pedían investigar el sistema financiero, entonces eso llega a esa otra nación, en ese caso Panamá, y Panamá entonces tramitaba eso a su sistema de justicia, y los fiscales podían solicitar a nombre de República Dominicana diligencias procesales, pero ellos no tenían nada que ver con la investigación. Entonces eso mismo ha pasado con el caso de los aviones, y el avión específicamente el que ya se entregó, de que se atribuye a Nicolás Maduro, y de hecho la Cancillería venezolana, el gobierno venezolano emitió un comunicado rechazando la actitud de la República Dominicana respecto a ese avión, diciendo que el Estado sabía que pertenecía al gobierno que estaba siendo utilizado por el gobierno venezolano, y que por ello entonces ellos entienden que se actuó o no de la manera correcta. Entonces eso es lo que hasta el momento está ocurriendo en cuanto al tema del avión y el otro posible avión o avioneta, en este caso, que se encuentra en el aeropuerto de Ligüero, que como bien hemos dicho en la mañana de hoy, al menos dos medios de comunicación han establecido, han confirmado que con sus fuentes han podido verificar, o tienen la certeza de que un segundo avión que se vincula también al gobierno, a Nicolás Maduro, está retenido en el aeropuerto, y es a solicitud de los Estados Unidos bajo las mismas condiciones que se hizo el primero. Es un tema de lavado, es un tema que es amplio, me decía un funcionario judicial, en tema de lavado de activos ningún país puede investigar solo, por eso existe la cooperación jurídica, y por eso ustedes pueden ver este tipo de acciones que relata, que no es nuevo, que se da con frecuencia, que lo único novedoso en este caso es que ahora se está reteniendo un avión, un avión vinculado a un gobierno, a un expresidente, aunque no figure registrado a nombre del gobierno como tal, y por eso tiene la trascendencia, pero hacían la referencia de que villas, dinero en el sistema financiero, vehículos, o sea, todo eso ha sido retenido incluso por República Dominicana para ser enviado a otros países, y citamos el caso de Holanda, ustedes recuerdan el año pasado cuando se retuvieron a dos holandeses vinculados a la Mocromafia y a la red denominada Not Limited Soldier, y que el Ministerio Público aquí desplegó una investigación grandísima, pero al final todo eso fue enviado a Holanda, porque fue a través de la cooperación jurídica, y aunque el Ministerio Público acompañó, hizo los allanamientos, nada de eso le corresponde a la República Dominicana, sino al gobierno holandés, que fue el que hizo la solicitud a través de la cooperación jurídica internacional, y lo mismo estaría pasando en este caso con lo relacionado al avión de Nicolás Maduro, que reitero que ahora en la mañana han confirmado los medios que han tenido la certeza de que efectivamente está retenido una nueva aeronave, y bajo las mismas condiciones del otro que había sido retenido desde mayo de este año, y que antes de ayer fue enviado, o que fue entregado al gobierno de los Estados Unidos para continuar en el Distrito Sur de la Florida con la investigación Feredar que están llevando a cabo. Dicho esto, me muevo a otro tema también vinculado al lavado de activo en la República Dominicana, y que en este caso vincula a un político. Lamentablemente, vamos a seguir con estos temas, y seguimos teniendo gente vinculada a la política, o gente que se engancha a la política, pero que está directamente relacionada con criminalidad organizada, en este caso más específico del narcotráfico. Ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que a través de un allanamiento, que hicieron una operación que llevaron a cabo, pues fue retenido un regidor del municipio de San Pedro de Macorís, que es la persona que ustedes están viendo en pantalla. Este regidor se llama Hualqui Cuevas Charles. Hualqui Cuevas Charles, de acuerdo a la información que traen los medios de comunicación en el día de hoy, pues fue detenido por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas a través de un operativo que llevaron a cabo en San Pedro de Macorís, y que las autoridades tienen esa investigación desde el año pasado. Me permito leer muy rápidamente lo que aparece en los medios de comunicación en el sentido de que las autoridades lo apresaron por sus vínculos a una red de narcotráfico y lavado de activos que le confiscaron el año pasado 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo, prendas y vehículos de lujo. De acuerdo a las autoridades, el regidor Hualqui Cuevas Charles, quien fue electo por la boleta del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, fue apresado en uno de los allanamientos que hizo la DNCD junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En este caso, a él se le atribuye ser parte de esta organización de narcotráfico que lideraba Junior Santos Restrepo, quien junto a otros guarda prisión por el caso. Es decir, de acuerdo a lo que han dicho hasta este momento, esta red fue retenida o en el caso de Junior fue apresado el año pasado, en septiembre de 2023, es decir, que estamos hablando casi de un año, de este hecho en cuanto al seguimiento que han dado las autoridades, se ocupó un DRIN, una casa de cambio, una villa, dos apartamentos, dos fusiles, una escopeta, cuatro pistolas, una 5-7, ah, bueno, esta es la marca de las pistolas, 5-7, dos glock y una vereta, no sé si así se pronuncia, pero así está escrito, dos chalecos antibalas y municiones. También se hace referencia a vivienda, pero lo de la vivienda no la vamos a colocar, mejor vamos solo a centrarnos, gracias, en la fotografía del regidor, que es la persona que hasta este momento el Ministerio Público y las autoridades están vinculados a esta red de narcotráfico. Repetimos su nombre, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades hasta este momento, el regidor Hualqui Cuevas Charles, perteneciente al bloque institucional socialdemócrata, BIS, fue apresado en el día de ayer, pues ya en el día de hoy nosotros vamos a esperar que las autoridades puedan dar mayores detalles. Esto es la evidencia de lo que hemos constantemente denunciado y dicho en este espacio y lo hemos visto en otros también. Él no es el primer político, no es el primer regidor que ha sido retenido por sus vínculos al narcotráfico, o sea, tenemos varios casos en distintas provincias del país y también recuerden que, por ejemplo, tenemos un exdiputado de Santiago que en Estados Unidos se declaró culpable, era un diputado del PRM, pero sus atribuciones, su vínculo al narcotráfico son de años anteriores, es decir, no en el periodo del PRM, pero fue admitido en la boleta del PRM en el año 2000 y ganó en esas elecciones. Entonces, tenemos varios casos de legisladores y gente tanto declaradas culpables, otras como parte de una investigación. Y recordemos incluso que por el caso Falcón, si mal no recuerdo, el Ministerio Público estaba investigando a dos legisladores. En el caso, por ejemplo, de la diputada Pilarte, que el año pasado, este año, fue declarada incluso culpable de lavado de activo, a su esposo, el señor Miki López y sus hijos, el Ministerio Público los vincula o las está relacionando con dinero proveniente del narcotráfico, el lavado de activos, a ella de manera puntual la condenaron por lavado de activos, pero ese lavado de activos se relaciona de, que proviene del narcotráfico, de la criminalidad organizada. Entonces, casos tenemos de más. Yo creo que esto lo que sirve es de la oportunidad de ir viendo cómo la ciudadanía va generando, va creando esos niveles de conciencia y comenzar a rechazar esta clase de personas vinculadas, de dudosa reputación, que están haciendo política. Es muy difícil y sobre todo muy penoso para quienes vemos personas que son políticos reales, porque no vamos a satanizar la política, señores. O sea, en la política hay gente y gente muy buena. Yo conozco gente que trabaja y que aspira a crear políticas públicas, políticas sociales, porque si no tenemos gente participando en la actividad política, pues no podemos aspirar a tener cambio en la sociedad dominicana. Es decir, tenemos ejemplos, tenemos evidencia de gente que va a la política, a descentar la política, a hacer un buen trabajo político. Sin embargo, cuando están aspirando, se encuentra con esa otra fuerza, que es lo que siempre dicen, papeleta mata a menudo. Lamentablemente, esa correlación de fuerzas, de que el que tiene más recursos, el que tiene más dinero, aplasta al que menos tiene. Y no importa tus ideales, no importa tus aspiraciones, no importa el plan que tú presentes, la estrategia que tú presentes para el programa, el municipio, porque nosotros lo vemos tal vez algo pequeño, un regidor, pero no se limita al tema del regidor. Estamos hablando de un funcionario público, alguien que tiene autoridad, es representación de una comunidad, pero de un regidor puede ir subiendo a un director de junta municipal, luego puede subir a un alcalde de un municipio, también puede surgir a un diputado, a un senador, e incluso a ministros, a no ministros, a otro funcionario público. ¿Por qué no? Porque la criminalidad organizada permea en todos los escenarios, y uno no sabe quién es quién. Ahora, si en este país se comenzase, porque no voy a ser ilusa para decir que vamos a eliminarlo, porque fíjense el caso de México. México es uno de los países, o sea, en términos de producción, de economía, muy bueno, muy grande, pero México tiene un tema muy serio con el tema del narcotráfico, y el narcotráfico incluso vinculado a la política de manera directa, o sea, no es una cosa que se pueda inventar. No, no, hay evidencias, hay casos que se han dado en el tema de México de cómo la criminalidad organizada del narcotráfico ha permeado a la clase política. Entonces, no voy a ser ilusa para decir que en República Dominicana vamos a eliminar o vamos a no tener eso, pero sí que existan los controles para un poco mejorar, porque incluso en los Estados Unidos se da casos de personas que están vinculadas a redes o de dudosa reputación y que luego tienen los mecanismos para poder llegar hacia adelante y hacer, digamos, o poner mayores frenos. Pero no estamos blindados del todo, no hay forma hasta ahora humana, digámoslo así, posible de blindar, porque es bien complejo. Ahora sí, si tenemos los mecanismos, si tenemos los sistemas, si tenemos las herramientas para hacerla un poco más difícil, yo creo que entonces haríamos un buen aporte para nuestra sociedad. Y también a educar y aprender a cambiar esa mentalidad, porque tengo que reiterar la encuesta que presentamos la semana pasada, que el 41% o 46%, si mal no recuerdo, de la población está de acuerdo, digamos, es permisiva con la corrupción y el clientelismo si se resuelven algunos problemas. ¿Y qué hace la gente que está vinculada al narcotráfico? Pues está hasta en el barrio, la arregla la casa a la doña, que le da el dinero y que la gente está bien y que en el entorno donde está tienen supuestamente la delincuencia controlada. Entonces la gente siente y dice, bueno, él está en su cosa, pero aquí estamos seguros y él es bueno con fulana, mira que ese señor es muy solidario y eso es parte de lo que se hace en el día a día. Entonces por eso usted se encuentra gente que dice, bueno, si resuelven los problemas, uno puede ser un poco permisivo. Pero en esa permisibilidad, ahí es que está el daño mayor. Y es lo que como sociedad nosotros deberíamos abocarnos y ver cómo ir cambiando, porque definitivamente al ritmo que vamos las cosas se pueden poner peor. Es una pena, es muy lamentable, pero al mismo tiempo es bueno de ver cómo los sistemas, cómo las autoridades, por lo menos están reteniendo a esa persona. Que vaya apareciendo uno de a uno en uno, a uno le genera esperanza, porque como dice el adagio, grano a grano se llena la gallina el buche. Entonces, por lo menos, no lo tenemos todos los vinculados con criminalidad organizada detenidos, pero vamos a ir reteniéndolos de vez en cuando y eso también trae un mensaje o por lo menos puede servir de prevención, de la vergüenza, de todo lo que tiene que estar expuesto esa persona, porque al final también tiene una figura y tiene una familia y tiene un entorno. Hay quienes no piensan si quieren eso, después que están ahí presos que dicen, ay, yo tengo un hijo, mi familia está sufriendo, pero mientras lo estaban haciendo no estaban pensando en esa familia, sino que ya cuando están retenidos ahí es que apelan al tema familiar. Entonces, todo eso debe generar y llamar a la conciencia para ir cambiando las cosas en la República Dominicana y que como sociedad nosotros podamos establecer mayores candados y limitar a que la elección de un funcionario no sea en base a quien me dé más para ir a votar o quien pueda comprarme ese voto, sino hacerlo de manera consciente, de manera segura y apostando a gente que puedan aportar, que puedan, valga la redundancia, aportar y mejorar a nuestras comunidades. Hacemos otro cambio, señor director, al regreso tenemos más.